Hola a todos, bienvenidos a Sandra Cires, play, 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 play Y después de un año nos volvemos a ver las caras aquí en este mundo donde los mobs son gigantes Y anoche yo soñé con Karim, bueno para los no que se suman y no saben Yo tengo un perro en la vida real que es la vida mía y en cada mundo que yo juego yo necesito un Karim Entonces anoche yo estaba soñando que tenía un perro gigante que Karim se volvía enorme e inmenso Y entonces me acordé de este mundo y dije que va, tengo que entrar ahí a conseguir un Karim gigante Así es que esa va a ser la misión Mira por aquí estoy viendo un cerdito normal y muchos mobs gigantes que por cierto son gigantes por gusto, igual que Karim Lo único es el creeper, el creeper si hay que tener mucho cuidado porque cuando explota ya te mata al momento aunque esté lejos Ay no, 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 no Ay no, miren, que fue lo que les dije, que no te puede explotar un creeper porque te muere Alabao, Dios mío Ok, 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 en esta aldea parece que fue donde dormí por última vez, imagínense ustedes que ha sido un año que no entraba a este mundo Miren un Karim, un Karim, pero no tengo hueso ni tengo nada Hola bebé Dios mío, ¿cómo hago yo para recuperar mis cosas? No puede ser Ah, miren, miren, está cerca Yo me morí por allá, por donde están los Pilajen Ay Dios mío, a ver si puedo recuperar las cosas Curre, 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 curre Esto empezó que por favor queridos amiguitos Ay Dios mío Miren mis cosas allí Oh my God, si pudiera recuperar los huesos, los huesos, los huesos es lo más importante ¿Los cogí? Sí, dos huesos Yo tenía yo creo que como tres huesos Oye, no, 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 pero tengo que recuperar la armadura, por favor Mira, mira todas mis cosas aquí, el casco, la espada Ay Dios mío Flechas, más huesos, vengan huesos a mí Ay, mi pico de diamante, miren la experiencia ahí abajo Déjenme dicho en los comentarios Si ustedes son como yo, que pasan mucho trabajo publicarse en Minecraft Yo espero encontrar al perro Oye, es que la avaricia de querer agarrar todo, que vaya, tengo que recoger todo esto que está aquí Ok, yo creo que ya nos podemos ir, ya recogimos todo lo valioso A ver, déjenme agarrar un poco de bloques para poder salir de aquí Ay, me están atacando Alabao, serán ya los Pilajen, que vienen por mí de nuevo Pero saben qué, yo me voy a enfocar Espérense, déjenme ponerme rápido lo que pude rescatar de la armadura Y los huesos, los huesos, los huesos, los huesos Tengo seis huesos Y déjenme ubicarme Era en la aldea Y la aldea estaba como para allá Mírenla allá, sí, mírenla allá Ok, vamos para allá Karim gigante, tienes que ser mío porque yo anoche soñé contigo Mírenlo allá, mírenlo allá Ay, ojalá los huesitos funcionen con estos perros gigantes Karim gigante Dejen dicho en los comentarios Si el perro es también tu animal favorito A ver Karim Ay, yo espero que con seis huesos me alcance Ven acá, coge mi huesito, cógelo Ay, no los quiere coger Deja, a ver, espérate, si me pongo aquí Nada, no los agarra, por favor Mira, no los puedo creer Es mío Me dio corazón, me dio corazón A ver, a ver, a ver, a ver Siéntate Se sentó No, no lo puedo creer No lo puedo creer Oye, yo sabía que ese sueño que yo había tenido significaba algo No puedo creer que tenga un Karim gigante Me van a ganar toda de llorar Ay, Dios mío A ver si te puedo levantar Te levantaste Ok, a ver si me sigue Me sigue Me sigue Ven, ven, Karim gigante Karim, tenemos que regresar a la ciudad Para los que se perdieron el primer capítulo La ciudad es una belleza Aunque los creepers la han ido destruyendo Ok, vámonos por aquí A ver si me acuerdo cómo llegar a la ciudad Por Dios Ven, Karim Ven, ven, ven Ven No puede ser que con esas patas grandes que tú tienes Yo camine más rápido que tú Y hay que tener mucho cuidado con los creepers Que mira cómo está esto aquí Todo explotado Tienes que pasar rápido Muy, 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 muy rápido Corre, 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 corre Oye, si no recuerdo mal La ciudad está para acá Miren, queridos amiguitos La ciudad es aquello de allá Si no recuerdo mal Vamos, que en la ciudad Vamos a estar más al seguro Esa pared que ven ahí Esa muralla de piedra Detrás de eso está la ciudad Ay, Karim Estamos embarcados ¿Cómo nosotros nos vamos a subir para allá? Yo no sé Paciencia, eh Vamos a darle toda, toda la vuelta a la ciudad Ay, mi madre Va a empezar a oscurecer, yo creo Ay, mi madre Un esqueleto Lo matamos Muere, 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 muere Con mi espadita pequeña Muere, muere Que quiero pasar por ahí Muere, muere Nada, nada No le hago nada Ay, Dios mío Va a oscurecer Ay, mi madre Y no hemos podido entrar a la ciudad Ah, ¿vieron ese murciélago gigante también? Dios mío Ay, qué miedo Ay, un creeper No, 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 no ¿Saben qué? Yo creo que voy a empezar a agarrar esto Porque los perros se teletransportan, ¿verdad? Entonces, si yo me subo por aquí Ay, me empezaron a atacar Dios mío ¿Qué cosa me atacó? Ay, un zombie normal Imagínate No, no me mates a Karin Ay, Dios mío Esto se está poniendo muy peligroso No, Karin No te metas en el medio Karin, por favor Vámonos, vámonos, vámonos Esto está muy peligroso Aquí hay muchos creepers Nos van a explotar Dios mío Déjame ver No tengo ni cama Ni tengo nada ¿Y por qué no puedo salir de aquí? Me quedé aquí trabada Ay, Dios mío Qué complicado está esto ¿Y aquello qué? Un ardiano zombificado No, 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 no Déjame ver Si yo los puedo matar Vamos a ver si podemos matar al creeper Con la ballesta Deja ver si puedo matar a este Para pasar por ahí Muere, creeper Uy, lo matamos Es que esta ciudad está hecha Precisamente para eso Para protegerte Del mundo exterior Y todos sus peligros Entonces mira para eso Que difícil va a ser Subir para allá arriba Ay, Dios mío Esto se llama Misión imposible A ver, vamos a Ay, no, no, no Por poco me caigo En ese hueco Yo creo que por aquí Este es el mejor lugar Para subir El problema es el señor creeper Vaya a bajar con ese esqueleto Vamos, vamos, vamos Vamos Ay, Dios mío Miren cómo está la ciudad Toda destruida Los creeper La han ido rompiendo Por ahí no puedo pasar Yo siento que si pasa por ahí El creeper Me va a explotar Me va a reventar en dos No, 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 no Vamos a bajar por aquí Ven Dios mío Y les voy a decir algo En esta ciudad no hay cama Porque esto es una ciudad abandonada ¿Se acuerdan que en el primer capítulo La estuvimos explorando? Pero yo encontré una cueva Si no recuerdo mal Estaba para un costado de la ciudad Un creeper ahí No, por ahí no podemos pasar Di tú que embarque Con estos creepers Porque es que están en todos lados ya Ay, un zombie Muere Ay, Karim Ven para acá Ay, que amanezca ya, por favor No, 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 no Cuando tú quieres que amanezca Es cuando más dura la noche Aquí en Minecraft A ver, es que ya esta ciudad Nosotros la miramos completa Y en ningún lado había cama Ni había nada Entonces Mi única opción Y esperanza, eh Porque no estoy ni segura De que hay una cama En aquella cueva Donde pasamos la primera noche Que entramos a este mundo ¿Se acuerdan? Déjenme agarrar la ballesta Porque voy a tener que matar El creeper que está ahí en el medio Para poder pasar para allá Muere, por favor Con los creeper hay que fajarse de lejos Caballero No queda de otra Sí, la cueva estaba para acá Ya me acuerdo Mírenla aquí Mírenla aquí Mírenla en la antocha Ya 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 encontramos la cueva Ay, Dios mío Que haya una cama aquí No me digan que no hay cama Dios mío Bueno, tengo dos de lana, eh No, hay una lana ahí A ver Yo vi bien Hay una lana Podemos hacernos la cama No lo puedo creer Ok, vamos a poner la mesita de crafteo Y vamos a hacernos la cama Yes Vamos a poder dormir finalmente Qué hermosa mañana sobre todo Cuando uno se despierta con esta vista tan maravillosa Díganme que Karim no está bello así grandotote Y conseguir un Karim gigante no fue tan tan difícil Más difícil fue traerlo sano y salvo hasta nuestra ciudad Si te gustó el video regálame un like, like, like Y si eres nuevo por aquí Suscríbete Y nunca más estarás triste Un besito bien grande Y nos vemos en el próximo video Chau, chau Karim